Portugal y la goleada, 8 a 0 sobre Linsenstein. Sumamos el primero en minuto 28, el hombre de la Real Sociedad, Zapinto, de cabeza y le abrazo con Luis Figo, el jugador del Barcelona. Una bomba estupenda, minuto 39, Joao Pinto. El tercero antes que termine el primer tiempo, minuto 44, otra vez, quien repite es Zapinto. Desparrama a Gélez, el arquero visitante y en Coimbra, territorio portugués, Zapinto marca el tercero. Minuto 52, gol en contra de Richter, jugada desafortunada, también colabora Gélez. En el minuto 60, estupendo cabezazo de Joao Pinto, para la quinta conquista de los portugueses. Minuto 68, Joao Pinto nuevamente, la figura del partido es llevado en andas. Llega desde Italia, desde la Fiorentina, Rui Costa, marca el séptimo. Y para finalizar, otra vez, la definición de penal de Rui Costa, ante 18.000 personas, Portugal golea 8 a 0. Para marcar el cuarto gol, ya en periodo, con periodo de compensación de deputados, Portugal va a 8 a 0, segundo gol de Rui Costa. Llega desde Italia.